Defensa Civil Colombiana, el organismo de socorro más grande e importante del país. Ahora tienes la oportunidad de hacer parte activa de él, sólo los mejores. Contactos, Contacentro del Valle, Carrera 20, número 3136, Barrio Sajonia, en Tuluá. Contacentro del Valle, Carrera 20, número 3136, Barrio Sajonia, en Tuluá. En www.psctelevisión.com, iniciando con información de esta semana, el comandante de la policía Valle nos da a conocer detalles de la captura de algunos presuntos delincuentes, con lo que según él se golpean fuertemente las bandas delincuenciales que operan en el sur occidente colombiano. Dos hombres señalados de cometer el asesinato de cuatro niños en el Caquetá fueron capturados en la tarde de este sábado tras un intenso operativo de la policía en Florencia, capital de ese departamento. Los dos hombres fueron capturados en el barrio Bello Horizonte de Florencia y posteriormente trasladados a la URI de la Fiscalía, donde fueron sometidos a audiencia de legalización de captura. El primero de ellos fue detenido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional y es señalado de cometer el asesinato. Había sido condenado a cuatro años de prisión en el 2004 por la violación y posterior asesinato de una mujer y había recuperado su libertad hace un año. Estas dos capturas son una primera parte. Esperamos continuar en nuestro trabajo. No lo hemos terminado. Tenemos que seguir aportando los elementos probatorios para que las audiencias de legalidad terminen como esperamos, con las medidas de aseguramiento intramural y esperamos, ojalá, en breve tiempo, tener a la esperanza de condena de los responsables del crimen, señaló el director de la Policía, Rodolfo Palomino, desde Florencia. El oficial aseguró que se cumplió la orden impartida por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, de capturar a los responsables antes del domingo. Hoy, decirle al señor presidente orden cumplida, empezamos a lograr los resultados que traducen la orden del señor presidente y el reclamo de todos los colombianos. El asesinato de cuatro niños jamás debió haber ocurrido, dijo el oficial. El crimen de los niños Deiner, Laura Jimena, Juliana y Samuel Banegas Grimaldo ocurrió el 4 de febrero del 2015, cuando dos hombres llegaron a la casa y los balearon. Según señaló la fiscalía, la investigación indica que otro hombre, que vive en la vereda Las Brisas, llamó a los asesinos para indicarles cuál era el momento más adecuado para realizar el homicidio. Al parecer, el pago que le prometieron fue una propiedad inmueble que Jairo Banegas Lozada, padre de los menores asesinados, estaba reclamando en la región. Y precisamente gracias a la operatividad y al plan choque, ordenado por el presidente Juan Manuel Santos, la Policía Nacional ha logrado contundentes golpes contra la delincuencia en el departamento del Valle del Cauca. La Policía del departamento del Valle del Cauca invita a todos los vallecaucanos a participar de la campaña Juntos por los Niños. Esta campaña se llevará a cabo en todas las instituciones educativas con el objetivo de enviar un mensaje de rechazo ante los actos violentos de los cuales son víctimas los niños, niñas y adolescentes. Invitando al cuerpo de docentes para que ese día se haga simbólicamente una protesta en contra de la violación a los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Y se va a trabajar en que se lance un globo al aire y que lleve un mensaje, que los niños escriban el mensaje, lo que sienten ellos en contra de la violencia, qué es lo que queremos de Colombia para vivir en paz, para vivir en convivencia y para vivir con seguridad. La Policía Nacional lleva esta iniciativa a nivel nacional donde se busca generar un pare en las actividades de todos los ciudadanos para reflexionar y reafirmar la disposición de todos los hombres y mujeres policías, junto con los padres de familia y comunidad en general en el cuidado y la defensa de los menores de edad. En el Valle del Cauca esta actividad se realizará el martes 17 de febrero a las 12 del mediodía donde se invita a todos los niños, niñas y adolescentes de los colegios y municipios cercanos a participar de este acto simbólico, escribiendo en globos blancos el deseo de lo que ellos esperan del país, mientras que los adultos desde cualquier lugar deben de agitar pañuelos blancos para decir, aquí estoy, juntos por la felicidad de la niñez, juntos por los niños. Este acto será presidido por el señor gobernador del Valle del Cauca, Obeymar Delgado, y el señor coronel Fernando Murillo Orrego, comandante del Departamento de Policía Valle en el Colegio Técnico Occidente del municipio de Tuluá. Y el comandante de la estación de policía del municipio de Tuluá, el mayor Julio Fernando Mura, nos contó acerca de los últimos hechos judiciales que se han presentado en su jurisdicción y los resultados en materia de operatividad que arrojan las autoridades. Sí, efectivamente, alrededor de las 8 y 30 de la noche del día asado, las unidades fueron informadas, las unidades de la estación de policía de la Marina sobre un hecho de homicidio en el sector de la Moralia. Realizamos las coordinaciones, las verificaciones del caso y efectivamente es un menor de 15 años que reside en ese sector, el cual tiene o presenta heridas con arma de fuego. Bueno, Mayor, usted nos dio a conocer ahorita esta cámara, que este joven habría presentado algunos altercados entre la comunidad, según lo que le informan. ¿Es cierto eso? ¿Cómo fue? Bueno, en ese momento, en materia de investigación, algunas comunicaciones que hemos tenido con habitantes del sector manifiestan que al parecer este joven cometía o realizaba algunos hechos delictivos en ese sector y de las hipótesis que coge más fuerza el tema relacionado por la injerencia que tenemos de la guerrilla de las FARC, que la guerrilla fue la que lo asesinó. Bueno, Mayor, lamentable, varios niños han sido víctimas de la violencia estos últimos días en el municipio de Tuluá. Las autoridades siguen llevando a cabo campañas con la policía de infancia, entre otras especializaciones, para poder prevenir esto. Trabajamos a diario por el beneficio de los niños, niñas y adolescentes, en cabeza de la unidad de infancia y adolescencia del municipio de Tuluá, y la idea es contribuir a que cada vez sean menos los maltratos y la violencia contra los menores. Otro hecho mayor que se presenta es en el sector de Los Caimos, donde se halla un cuerpo sin vida de un hombre. ¿Quién era este hombre? ¿De qué forma fue asesinado? Fuimos informados sobre un cuerpo sin vida, el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector de Los Caimos, jurisdicción de la subestación Andalucía. Se verificó el caso, efectivamente es una persona de alrededor de 35 a 40 años, que reside acá en el municipio de Tuluá, y el cual le presenta dos impactos con arma de fuego. En ese momento estamos estableciendo los móviles, tenemos algunas informaciones que se están trabajando con inteligencia y policía judicial para ubicar a las personas responsables de ese hecho. En otras noticias, en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, fue capturado un hombre y una mujer que, según las autoridades, pretendían sacar hacia la isla de San Andrés y Providencia varios gramos de cocaína. La policía aeroportuaria del departamento de Policía Valle logra la captura de dos personas en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla, Aragón, quienes intentaban sacar 3.000 gramos de cocaína, evaluados en más de 60 millones de pesos, los cuales tenían como destino final la isla de San Andrés y Providencia. A nivel del aeropuerto también se hacen los controles en contra del tráfico de estupefacientes, donde se captura a una mujer de 24 años y un señor mayor de 50 años, los cuales llevan en sus equipajes cada uno 1.500 gramos de cocaína pura, el cual era transportado hacia la isla de San Andrés. En un primer procedimiento, las unidades policiales lograron la incautación de 1.500 gramos de cocaína a una mujer de 24 años de edad, a quien se le encontró la sustancia alucinógena luego de una inspección realizada con el canino antinarcóticos, el cual emitió una alerta con las pertenencias de dicha mujer, por lo que se realizó un registro más a fondo, permitiendo identificar la cocaína al interior de su equipaje, camuflado en las paredes del mismo bajo un encubrimiento de tela. La policía del departamento del Valle del Cauca, en lo que va corrido del año 2015, registra seis capturas en el aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón por tráfico de estupefacientes y la incautación de más de 7.2 kilogramos de cocaína. Por otra parte, PSC Noticias hace presencia en los municipios del norte del Valle del Cauca. Dialogamos con la alcaldesa del municipio de Toro, quien nos dio a conocer acerca de los proyectos que se adelantan para el beneficio de su población. En PSC Noticias visitamos la alcaldesa del municipio de Toro, en el norte del departamento del Valle del Cauca, con la intención de que ella le diera a conocer a la región los proyectos que se adelantan para el beneficio de su población y, asimismo, el aporte que ha realizado el gobierno departamental para el buen andar de los mismos. El señor gobernador con nosotros ha sido muy generoso. A todos los alcaldes nos dio para ejecutar 1.200 millones de pesos en regalías, de los cuales 400 fueron para el plan frutícola, 400 para el sector educación y en los 400 para maquinaria amarilla, que ya la recibimos. Estamos a la espera de las tablets y el arreglo de las escuelas que tenemos por educación y también estamos ejecutando lo del plan frutícola del Valle. Ahora nos dio 500 metros de placa huella que se va a ejecutar en el corregimiento de San Francisco. Con esto se ha logrado que los habitantes de la zona urbana y rural de Toro puedan tener un mejor estilo de vida, aunque aún falta mucho para poder satisfacer todas las necesidades en los habitantes de Toro, por lo que se requiere una mayor agilidad en los trámites para la ejecución de proyectos. Yo llamo la atención del departamento, tanto de la asamblea como del señor gobernador, con la denuncia que hice. Tengo el corregimiento más grande del municipio, que es San Francisco. Ahí se va a hacer la placa huella. Este corregimiento no tiene acueducto, no tiene acantarillado, no consume agua potable. El proyecto está radicado a nivel nacional, es un macro proyecto. Yo necesitaría que ustedes, señores diputados y señor gobernador, se pusieran la mano en el corazón y mirar a que estamos en el siglo XXI y que esta comunidad merece tener agua potable. La alcaldesa de Toro espera entregar a su municipio con unas buenas bases de desarrollo y que su administración pase a la historia como una de las que mayor gestión ha realizado en pro de este municipio del norte del departamento del Valle. Y esta semana se realizó el plantón nacional Juntos por los Niños. A las afueras de la institución educativa técnica occidente del municipio de Tuluá, se realizó la actividad presidida por el gobernador del Valle, Ubeymar Delgado, quien nos habló acerca de la importancia de alzarnos en una sola voz y decir no más violencia contra los menores. Hoy, a partir de las 12 del mediodía, en el colegio occidente de Tuluá, el gobernador del Valle, Ubeymar Delgado, Blandón, en compañía del comandante de la policía Valle, entre otros funcionarios, encabezaron un plantón de protesta ciudadana como muestra de rechazo a la violencia contra la población infantil en el departamento. Es un plantón para llamar la atención, igualmente, de los padres de familia, de las madres y de los padres, de sus familiares. Ningún niño y ninguna niña puede estar solo o sola sin la protección de un mayor. No puede ser normal que los padres no sepan dónde están los hijos y aún con mayor preocupación si son menores de edad. Este plantón se realiza en Tuluá, donde en las últimas semanas se han presentado casos aberrantes. A esto se suma el asesinato de un bebé a manos de su padre en el municipio de Dagua y la crisis que vive Buenaventura, donde sus jóvenes son víctimas y victimarios. Esta es una política pública nacional donde en este momento se está celebrando en todo el país y se ha escogido Tuluá como un motor de pacificación por las situaciones conocidas que aquí en Tuluá han ocurrido. Tenemos que cruzar la página. Hoy en día el bandido más connotado del centro del Valle, como se apodaba Porrón, fue capturado. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia cojea pero llega. La situación que vive el país es muy triste y por esto todos los vallecaucanos estuvieron juntos en un acto simbólico, resaltando el compromiso que tenemos con la protección de nuestros niños y jóvenes. De tal manera de que siempre la ley y el imperio de la ley está por encima de los bandidos. Así que hoy es un ejemplo de que sí se puede trabajar en procura del bien común y en procura de la seguridad de los mayores, pero obviamente hoy que nos preocupan los niños y las niñas. Vamos a un corte a comerciales, pero enseguida volvemos con más noticias en el resumen semanal de PSC Televisión. Cuidado corporal, medicina estética y antiedad, gran promoción de mitad de año, paquete full impacto con aparatología, adelgaza en tan solo 15 sesiones desde 290 mil pesos, paquete de rejuvenecimiento por tan solo 250 mil pesos, peluquería, mechas californianas, queratina, iones y repolarización, manicure y pedicure de lunes a miércoles por tan solo 10 mil pesos, carrera 25 número 4030, cuidado corporal. Centro Diagnóstico Automotor de Tuluá, certificador oficial, evite sanciones, cumple la norma, protege su patrimonio y familia, revisión tecnomecánica, emisión de gases obligatorios para todos los vehículos y motos que circulan por las vías nacionales. Centro Diagnóstico Automotor de Tuluá, carrera 30, barrio Morales, contigo a Tránsito Municipal, teléfonos 225-7550, 224-4734, certificados por el ONAR. Hola Alexa. Hola Sergio. Si yo te hago una invitación para que todos los días hablemos de diferentes temas, ¿las sectarías? Sí, claro. Perfecto. El compromiso es ese. Los esperamos también a ustedes muy pronto aquí en Cara y Sello. Estaremos hablando de todo, todo lo que ocurre en el planeta, en Colombia, en el mundo, visto desde otra forma. Aquí en Cara y Sello. Si de poner a volar tu sueño se trata, Roldanillo te espera, para recibir una mezcla de arte y adrenalina pura. Hotel Oasis Blue te ofrece confortables habitaciones, amplios espacios de descanso, restaurante con la mejor gastronomía y un excelente servicio. Hotel Oasis Blue. Reservas al 572-259-5076 o al 310-247-8537. Roldanillo, Valle, Colombia. En el Centro de Diagnóstico Automotor Exclusivo para Motos CDA Motos Carrera 30, estamos comprometidos con su seguridad y con la de su vehículo. Contamos con equipos y personal altamente calificados a su servicio. Visítanos. Estamos ubicados en la Carrera 30, número 21-59. Teléfonos 2-25-99-63, 2-25-99-47 en Tuluá Valle. Y recuerda, tu vida depende del buen estado de tu vehículo. El Centro de Diagnóstico Automotriz CDA La Pista te ofrece la revisión técnico-mecánica para su moto, luces, frenos, emisión de gases, llantas y el estado general de su vehículo. CDA La Pista. Visítenos en la calle 13, número 38 a 164, Barrio Morales. Teléfono 2-24-4709. Servicio a domicilio. Gracias por continuar con nosotros. Y en un caso de fleteo que se presentó esta semana en el municipio de Tuluá resultó herido un empresario de la salud tulueña. Esta persona, al parecer, minutos antes del hurto, había retirado una suma de dinero de una entidad bancaria. El gerente de una reconocida clínica de Tuluá resultó herido cuando le robaron la suma de dinero que acababa de retirar de un banco de la ciudad. El hecho, protagonizado por un par de fleteros que al parecer se movilizaban en una motocicleta, se registró este martes a la altura de la carrera 27 con calle 30 en el tradicional barrio Salesianos. Por este sector se movilizaba en su vehículo particular el gerente de la clínica Albernia, con la suma de 4 millones de pesos en efectivo cuando fue sorprendido por los pleteros. En el forcejeo con los delincuentes, el profesional recibió un disparo a la altura del oído derecho, por lo que fue trasladado de inmediato hasta la clínica San Francisco. Por la gravedad de la lesión que le causaron, la víctima se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos de ese centro asistencial. Entre tanto, las autoridades en Tuluá aún no se pronuncian frente a este hecho, si se tiene en cuenta que la semana pasada se registró un caso similar en el barrio Victoria. En otras noticias, el cuerpo de un hombre fue hallado por ciclistas a la altura de la vereda Zabaletas. Al parecer, esta persona falleció después de ser arrollado por un carro fantasma. Un hombre, entre 40 y 45 años aproximadamente, murió arrollado este martes en la doble calzada Tuluanda Lucía, a la altura de la vereda Zabaletas. La víctima, quien aún no ha sido identificada, sufrió un trauma craneoencefálico severo causado al parecer por un carro fantasma que se desplazaba por ese sector a altas velocidades. El cadáver de esta persona fue visto por un grupo de ciclistas que se movilizaban en la vía y dieron aviso a las autoridades. Se cree que la víctima por el fuerte impacto fue lanzada a varios metros, pues el cuerpo se encontraba dentro de una cuneta que separa las dos calzadas. Se trata de un hombre de 1.65 metros de estatura aproximadamente, de contextura mediana y piel blanca, que vestía sudadera de color azul oscuro, un camibuso azul con rayas de colores rojo y blanco y zapatos deportivos. Por un daño que se presenta en el sistema de refrigeración de la morgue en Tuluá, el cadáver de este hombre fue trasladado por la policía de carreteras hasta la ciudad de Bugá, en donde se le practicará la necropsia y se establecerá su identidad. Por otra parte, en Tuluá se han logrado varios golpes contra la delincuencia. Precisamente de esto nos habló también esta semana el mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía de Tuluá y comandante encargado del segundo distrito. Cinco meses después de haberse registrado el asesinato de la señora Estela Telles, de 73 años, en el barrio Fátima del municipio de Tuluá, la policía capturó al presunto responsable de este homicidio. Según el comandante encargado del segundo distrito de policía, mayor Julio Fernando Mora, el operativo se llevó a cabo en el municipio de Viterbo, en el departamento de Caldas, donde se encontraba escondido el presunto asesino. Bueno, es muy importante resaltar la captura de este joven. Fue en conjunto, obviamente, una investigación juiciosa que realizó el CTI, Infancia y Adolescencia y la Sijín de Caldas. Tras varios meses de seguimiento, de actividades operativas, se logró la ubicación y la captura de esta persona vinculada al homicidio de la señora Estela Telles, que sonó mucho el año pasado, la habitante del barrio Fátima. Es muy importante resaltar el trabajo oportuno de estas entidades y, pues, en ese momento tener a esa persona tras las rejas. Asimismo, el mayor Mora indicó que durante varios meses la Sijín y la Policía de Infancia y Adolescencia adelantaron todo el trabajo investigativo para dar con el paradero de este joven de 20 años que se desempeñaba como conductor y persona de confianza de la víctima. La captura se logra en Viterbo Caldas, unidades de la Sijín del departamento. Obviamente hubo una coordinación previa con Infancia y Adolescencia de acá del municipio de Tuluá y donde logramos la captura de este individuo en este municipio. Precisamente este individuo fue sorprendido por los vecinos de Doña Estela tres días después de su desaparición en el carro de la víctima, sacando de la casa varios elementos de valor. Sin embargo, cuando la policía llegó, el presunto sospechoso ya había desaparecido. Eso fue alrededor del año pasado, donde la persona, esta señora, la señora Estela, desaparece. Ocho días después fue encontrada en el sector de Río Frío, vía Salónica, en estado de descomposición. A partir de esto, pues, se inicia la investigación con algunas fuentes humanas, con la recolección de información. Y donde todo conlleva, esta investigación conlleva a que esa persona que en ese momento está capturada, pues, es partícipe de este homicidio. En todo caso, pues, se están realizando las audiencias del caso con el fin de fortalecer esta actividad investigativa. Y, pues, en ese momento le podemos decir a los ciudadanos que está a disposición de la autoridad competente. El mayor Mora también se refirió al operativo en donde cayó una banda delincuencial señalada por Fleteo en Tuluá. Esta organización fue desarticulada en las últimas horas por las autoridades. Es muy importante resaltar el día de ayer la captura de 13 personas con orden judicial vinculadas a los hechos de fleteos que nos han afectado el municipio. Esta organización delincuencial denominada Los Canales, donde cuantidades y la investigación que realizó la SIJIN de Tuluá, pues, logra la ubicación en diferentes puntos de la ciudad y, pues, en ese momento dejada a disposición de la autoridad competente por más de tres denuncias. Estas personas serán procesadas por autocalificado, lesiones personales y concierto para delinquir. Sin embargo, no serán judicializados por porte ilegal de armas de fuego porque el elemento que usan para cometer los robos es un arma tipo comercial y se está investigando si tienen algo que ver con el caso de Fleteo en el que resultó herido un empresario de la salud tulueño. El coronel Fernando Murillo Orrego, comandante de la Policía del Departamento del Valle del Cauca, nos habló acerca de la captura de una persona de quien se dice sería el sucesor de alias Porrón. La Policía Nacional capturó este jueves a un hombre quien, al parecer, pretendía heredar la jefatura de la banda criminal que lideraba Óscar Darío Restrepo, alias Porrón. Gracias a las denuncias de los ciudadanos, las autoridades pudieron detectar las pretensiones que tenían los delincuentes de reorganizar la estructura del crimen con la que volverían a atormentar a la comunidad tulueña en el Valle del Cauca con extorsiones. La captura de esta persona se efectuó en el barrio La Inmaculada, en Tuluá, y ahora el detenido se encuentra a disposición de la autoridad judicial competente, ante la que deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Bueno, precisamente en el trabajo del puesto de mando unificado, el cual no se montó después de la captura de alias Porrón, nos permite identificar cuál era el sucesor. Decíamos que era alias Juaco, de acuerdo a unas órdenes que estaba dando, ayer precisamente estaba desarrollando su primera acción de extorsión, mandando a dos de estos delincuentes a cobrar una plata a unos comerciantes, de esta manera se capturan los dos individuos y también hay la posibilidad de hacer un operativo, un allanamiento donde se captura a alias Juaco, el cual tiene órdenes de captura especialmente por homicidio, por tráfico de armas y por concierto para delinquir. El capturado sería uno de los dedicados a cobrar el dinero producto de las extorsiones que estaban ordenadas por alias Porrón, capturado el pasado 6 de febrero, cuando se escondía con su familia en una finca del municipio de Jamundí. Bueno, en el municipio de Tuluá hay la oportunidad de capturar, como lo habíamos dicho, a dos personas que hacen parte de esta organización que ellos la denominan la Inmaculada, que prácticamente estaba al servicio en este momento de alias Juaco y de ahí es que se determina también el allanamiento donde cae este delincuente. El coronel también se refirió al hecho presentado este jueves, en donde un intento de atraco a una entidad bancaria de buca dejó a una persona muerta. Se trata de Julián Ruiz, guarda de seguridad del establecimiento quien perdió la vida durante la acción de los delincuentes. Según informó el coronel Javier Pineda, comandante de la Policía de Buga, los asaltantes pretendían cometer lo que se denomina un taquillazo en el momento en que se efectuaba el cierre de la sede bancaria a las 3 y 50 de la tarde de este jueves. El robo no logró ser efectuado y se dio a un cruce de disparos en el que murió el guarda de seguridad que resultó impactado en el Toras, señaló el oficial. Además, agregó que dos de los presuntos asaltantes fueron detenidos con un arma de fuego en su poder. El robo se cometió en el banco ubicado en la calle Sexta con carreras 13 y 14 a media cuadra de la alcaldía de Buga. Bueno, un hecho desafortunado que sucede en Guadalajara de Buga, donde dos individuos ingresan a un banco precisamente a realizar un taquillazo. Ahí la reacción primero de la comunidad, segundo de la vigilancia privada, heroicamente vigilante que actúa en contra de los delincuentes, y tercero la acción rápida de la policía. Desafortunadamente, en esa acción del vigilante pierde la vida porque es herido de gravedad por parte de uno de estos delincuentes y la policía captura a los dos delincuentes, incauta un arma y ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un hecho lamentable sucedió esta semana en el municipio de Roldanillo después de que un parapentista suizo sufriera un lamentable accidente. Esta persona fue auxiliada y remitida a la clínica María Ángel del municipio de Tuluán, donde lamentablemente en la madrugada del jueves falleció. Los primeros respondientes ante esta tragedia fueron los bomberos del municipio de Roldanillo. Uno de ellos nos relata cómo se vivieron los minutos de angustia. Estuvimos ayer en una operación de un llamado de auxilio que se reportó desde la vereda Santa Rita, corregimiento de Roldanillo sobre un parapente que había caído en la parte alta de la cordillera. Se procedió a desplazar la ambulancia con cuatro unidades hacia el sitio. Llegando al sitio nos informan los moradores de este corregimiento de que el paciente estaba en la parte de arriba, que estaba inconsciente. Entonces agilizamos el procedimiento de ascenso para tratar de llegar lo más pronto posible al sitio a donde se encontraba dicho parapente. Al llegar al sitio, las cuatro unidades, sí optamos por hacer la inmovilización que correspondiente, el empaquetamiento, luego de hacer las inmovilizaciones y todo lo que es lo pretendiente, le pedimos la colaboración a los moradores y los que íbamos a hacer el desanglimiento. Ya el descenso lo hicimos con mucha cautela, ya que por motivos de seguridad del paciente había que hacerlo con mucha calma. Frey Dominic, de 39 años y de nacionalidad suiza, se accidentó en horas de la tarde de este miércoles mientras realizaba su entrenamiento de parapentismo en los cielos del municipio de Roldanillo. Lamentablemente, este hombre perdió el control del parapente y se estrelló contra el suelo recibiendo graves lesiones en la cabeza y el tórax. De inmediato fue trasladado a un hospital de Roldanillo en donde debido a la gravedad de las lesiones tuvo que ser remitido a la clínica María Ángel en Tuluá en donde lamentablemente falleció en horas de la madrugada de este jueves. Es un paciente que nos ingresa ayer en las horas de la tarde, paciente de 39 años de nacionalidad suiza e ingresa al parecer por una caída de parapente. Entonces es un trauma severo, una caída mayor a 10, 15 metros de altura. Ingresa con un trauma cráneocefálico severo, con un trauma cerrado de tórax y con una fractura de tibia. Se realizan todas las maniobras básicas y avanzadas de la animación, se estabiliza al paciente y se pasa a imagenología donde se evidencia una lesión cerebral severa. El paciente se maneja en la unidad de cuidado intensivo en donde fallece hoy en las horas de la madrugada. David Sarria, reconocido empresario, fundador y organizador de los Black & White y diferentes fiestas electrónicas en Colombia, Estados Unidos y Sudamérica, fue capturado por las autoridades en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Esta persona tenía circular roja de la Interpol. La policía detuvo en la madrugada de este viernes a un reconocido empresario quien es señalado por las posibilidades de enviar droga hacia Argentina y fue solicitado ante las autoridades colombianas mediante circular roja de la Interpol. El empresario es reconocido por ser el organizador de eventos de música electrónica en Cali, Bogotá y Estados Unidos. El señor David Sarria Ortiz es solicitado por la Interpol, tiene circular roja y es la justicia argentina la que está pidiendo en extradición a esa persona para que responda por los delitos de tráfico de estupefacientes. El oficial también dijo que el empresario detenido trabajaba para un reconocido narcotraficante capturado en septiembre del 2012 en Venezuela. Bueno, él fue capturado en el aeropuerto Bonilla Aragón en horas de la madrugada cuando llegaba de un viaje de la ciudad de Bogotá en el trabajo de inteligencia e investigación criminal que venía adelantando la policía del departamento del Valle. Estamos dándole cumplimiento a esta solicitud del gobierno de Argentina. A través de una investigación de las autoridades de Argentina se despedió la orden de captura contra este hombre por tráfico de estupefacientes y lavado de activos, agregó el coronel Murillo. Bueno, lo que se está identificando es que esta persona tiene un perfil bastante alto donde prácticamente hacía parte de los círculos de la farándula no solo colombiana sino a nivel internacional en Estados Unidos. También tenía una empresa donde desarrolla eventos, especialmente fiestas electrónicas y lo que permitió precisamente que este individuo hiciera parte de la estructura del narcotráfico del Loco Barrera, en donde en este momento le rendía cuenta a Jalea Mecha. Mecha se encuentra ya extraditado en los Estados Unidos y a través de un proceso judicial que se lleva en Argentina es que se hace la solicitud de esta persona. ¿Qué estaba haciendo en este momento? Precisamente estaba, era el encargado desde Colombia de organizar todo el envío de drogas hacia Argentina y además de eso, encargado de hacer lavado de activos a esta organización. Y esta semana un nuevo homicidio alteró la calma de los habitantes del barrio Tercer Milenio. Sujetos armados, quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta, remitieron contra una vivienda de este sector y acabaron con la vida de un hombre. En el hecho también resultó herida una familiar de la víctima. Un nuevo hecho de sangre presentado en la noche de este jueves encendió las alarmas de las autoridades en el municipio de Tuluá. En esta oportunidad de los antisociales se arremetieron en el segundo piso de una vivienda ubicada sobre la calle 2B con carrera 17 y accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de un hombre quien logró ser identificado como John Jairo Botero González de 49 años de edad y natural del municipio de Trujillo quien recibió una herida en el pecho y otra a la altura de la cabeza. En el mismo hecho resultó lesionada la sobrina de la víctima, una mujer de 35 años quien se encontraba con ocho meses de embarazo y quien recibió un impacto producido por arma de fuego en su hombro derecho y de inmediato fue auxiliada y trasladada hasta la clínica San Francisco donde está siendo atendida por el cuerpo médico de ese centro asistencial. El levantamiento del cuerpo de Botero González estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía mientras ya adelantan las investigaciones pertinentes del caso con el fin de esclarecer los motivos de este homicidio y dar con el paradero de sus autores. El periodismo Vallecaucano, especialmente PSC Televisión, se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de nuestro colega, compañero y exdirector de noticias, Andrés Felipe Tejada, quien nos dejó un legado de profesionalismo y de mucho amor por el periodismo. A continuación les presentamos un pequeño resumen de lo que este gran profesional hizo en PSC Noticias. Televidentes de PSC Televisión, pues nos encontramos con el candidato por el partido Uribe Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, bienvenido. Andrés, un saludo. Posiciones frente a las últimas determinaciones hechas en Cuba en lo que tiene que ver con la guerrilla de las partes. Es una nueva burla para los colombianos, ¿por qué? ¿Y rumpiría definitivamente en la tarea de su ex compañero y ministro Juan Manuel Santos en materia de la firma de la paz? ¿Es definitivo? ¿No la quiere dejar firmar? Los colombianos tenemos que saber... Es el secretario de gobierno del departamento del Valle del Cauca y es PSC Televisión llevándoles la actualidad nacional minuto a minuto. Y continuamos llevándoles toda la actualidad política en esta carrera que ya inició, más que una carrera, una guerra, por llegar al Senado, también a la presidencia, a la República y por supuesto con los candidatos de Uribe Centro Democrático que se convierten un tanto en el centro. Nos encontramos con Susana Correa Borrero, ella es candidata al Senado de la República y se dice que tiene asegurado un puesto allá. La verdad es que estoy en Quinta Renglón, en Uribe Centro Democrático, hacia el Senado. Un informe de Andrés Felipe Tejada Peñuela, de PSC Televisión, desde la ciudad de Cali, para Red Más Noticias. Toda la información para tomar una decisión acertada en las urnas, en las elecciones de Senado y Cámara, el próximo 9 de marzo, la encuentra en PSC Noticias, un equipo periodístico que trabaja las 24 horas del día para mantenerlo actualizado. Yo le voy a dar una entrevista a estos amigos del centro del Valle. Muchachos, los escucho. Bueno, presidente, del Valle del Cauca, hoy, ¿cómo lo ve? Veníamos de un ristre bastante negativo para el departamento. En Cali hay muchas cosas. Muy bien, pues así, entonces, registramos la visita del presidente Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Cali para PSC Televisión. Un informe de Andrés Felipe Tejada Peñuela. Senado y Cámara, el próximo 9 de marzo, la encuentra en PSC Noticias, un equipo periodístico que trabaja las 24 horas del día para mantenerlo actualizado. Señores televidentes de PSC Televisión, pues nos encontramos en el marco de una conferencia realizada en la Universidad del Valle del Cauca, con el senador Jorge Enrique Robledo, quien ha visitado a la ciudad de Guadalajara de Buga precisamente para hablar en una conferencia enmarcada en el título La crisis del país, el gobierno de Santos. Bienvenido, doctor Jorge Enrique. Andrés, a usted, mil gracias por su hospitalidad. Un saludo a sus televidentes. Hablando precisamente de oposición, hablemos de ese tema de la oposición. Hoy tenemos varias posiciones, ¿no? Entre esas, el tema de los que defienden la cuestión de la paz. ¿No? De los que están defendiendo la firma y de ustedes que hacen oposición, pero realmente entonces, ¿cuál sería ese camino hacia la paz? Si no es el tema de combatir a través de la guerra ni a través de la firma, ¿cómo se podría llegar a ese punto? Digamos esto, nosotros somos el único partido. Doctor Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a PSC Televisión de Claro. Y bueno, en esta visita al municipio de Buda, pues preguntarle primero que todo, ¿cuáles han sido esas preocupaciones básicas? Escuchamos muchas acerca de la seguridad para adelantar su campaña en el Valle del Cauca. Hay mucha preocupación de la ciudadanía por la inseguridad. Aparte de pobreza, hay enfermedad, sobre todo en el sistema de salud del Valle del Cauca. Hoy se están cerrando masivamente centros hospitalarios. ¿Eso ya se lo habían comentado? Me parece muy grave, en los años de nuestro gobierno no dejamos cerrar un hospital. Muy bien, televidentes de la productora social de comunicaciones, continuamos llevándoles la actualidad nacional, precisamente nos encontramos con el representante de la Cámara por Bogotá y por supuesto congresista del Partido Liberal, Simón Gavilla. Bienvenido a PSC Televisión. Muchas gracias, un saludo muy cruel para todos los televidentes. Muy bien, hablando de otros temas de actualidad, precisamente pues tenemos que hablar de las comunicaciones. Usted ha encabezado proyectos de ley, entre ellos precisamente el de la portabilidad numérica, llega este año muchísima tecnología en cuanto a la 4G a nivel nacional. Hablemos un poco precisamente de esos proyectos de ley en materia de comunicaciones que podría abanderar y seguir abanderando desde el Congreso. Nosotros venimos trabajando muy fuerte, pues trabajamos muy fuertemente en el tema de portabilidad numérica, la posibilidad que los colombianos puedan... Señores televidentes de PSC Televisión y de todo el Valle del Cauca, pues a esta hora nos visitan en el municipio de Tulu a las finalistas del reinado nacional de la belleza. Nos encontramos precisamente con la señorita Paulina Vega Diepa, quien precisamente pues se encuentra en el Centro de Educación Especial del municipio de Tulu a esta experiencia que está viviendo hoy en el corazón del Valle. No, la verdad es que esta experiencia ha sido maravillosa. Estoy aquí acompañada de la Virreina y las princesas. Estamos muy felices de estar aquí en Tulu a... Lamentable suceso que enluta al periodismo del Departamento del Valle del Cauca, PSC Televisión, se solidariza y comparte el dolor de la familia Tejada Peñuela. Andrés Felipe nos dejó un legado de amor por el periodismo, de disciplina y sobre todo, una gran experiencia de haber compartido con esta gran persona. Porque aparte de ser un gran profesional, era un gran amigo en cada una de las actividades que desarrollábamos en nuestro medio de comunicación y en nuestro ámbito profesional. Vamos a una breve pausa, pero enseguida volvemos con más aquí en el resumen semanal de PSC Noticias. EAM, formamos profesionales innovadores, competitivos y exitosos. Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, una decisión que cambiará tu vida. Estétic Line, nuevo lipoláser no invasivo, sin dolor, reduce de 2 a 7 centímetros por sección, retrae la piel, elimina la celulitis y fibrosis, indicado para todas las zonas del cuerpo. Tratamiento 100% garantizado, carrera 20A, número 39A17, apartamento 204, barrio El Laguito, teléfono 226-1584, Tuluapache, reciben todas las tarjetas de crédito. Hola, Sergio. Hola, Alexa. Aquí en Cara y Sello vamos a tener una sección que se llama Sabías que. Perfecto. Por cierto, ¿sabías que es la crópolalomanía? No, es que ni siquiera me veo pronunciándolo. Pues yo te voy a decir que es, es la manía que tenemos todos de decir cosas toxinas. Creo que sufro de eso. Yo también creo que sufro de eso. Todo eso y mucho más, muy pronto, aquí en Cara y Sello. Tú sabes que es la crópolol, crópo, no, porque no sé pronunciarla. Co, crópopolo, no, crópopol, po, po, po. Villa Marmol Bid, importadores directos de mármol. Ambientes con clase y diseño. Somos expertos en mesones en mármol y granito natural para lavamanos y cocinas. Somos fabricantes de bases en resina y mármol para comedores. Vidrios tallados y templados con los mejores precios. Visítenos en la avenida principal de Aguaclara 2601, Telefax 230-8999 y 316-805-5696, Tuluá, Valle. Villa Marmol Bid. Doctor Néstor Jairo Gómez, Dientes Perfectos, Especialista en Estética Dental e Implantología Oral. Salud y belleza en una sola sonrisa. Calle 26, número 3324, Teléfono 233-711-317-286-5297, Cali. Centro Comercial Chipichape, Bodegados, Oficina 207, Teléfono 679-600. Más lindín, más que un gimnasio, entrenamiento personalizado, centro de acondicionamiento físico, spinning, aeróbicos y TRX, artes marciales mixtas. Estamos ubicados en la carrera 35, número 2552, del barrio Albernia. Teléfono 313-765-5577, Tuluá, Valle. Gracias por seguir con nosotros y continuamos con toda la actualidad del séptimo arte con Rubén Noreña en Cinescape. Cinescape Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cinescape. Mi nombre es Rubén Noreña y en esta ocasión vamos a hablar de una película que tiene que ver con el suspenso y el terror. Se llama The Babadook, La Criatura del Mal, también la podemos conseguir acá en Colombia, en Latinoamérica. Pues bien, esta cinta viene dirigida por la señora Jennifer Kent, quien es una australiana, precisamente la película es de allá. Ella es una actriz y también es cineasta, pero que sea ella misma que nos cuente todo acerca de su película, The Babadook o La Criatura del Mal. No era realmente una cosa consciente, que la luz se acercó y pensaba, ¿qué es esta idea? Empezó más con una sensación y un kernel de una idea y luego se creó como el tiempo se acercó, pero creo que el corte que hice, llamado Monster, fue la cinta para eso. Y luego empecé a dreamar sobre lo que más había en esta historia y luego se creó desde eso. Esta película viene protagonizada por Isi Davis, quien es una actriz de Australia, pues ella ha estado en películas reconocidas a nivel mundial, entre ellas The Matrix, que fue una cinta bastante galardonada. Pues también a ella tendremos una entrevista donde nos va a contar todo sobre su participación en esta cinta. La Babadook is about a woman whose husband has been decapitated in a terrible car accident, driving her to hospital to give birth to their child, Samuel. And the film story starts seven years later, as he's about to turn seven. And during those seven years, she's never really ever been able to face that violent and traumatic experience and has never been able to grieve. Ok, señoras y señores, entonces no se separen de allí. Aquí está un cortico de la cinta cinematográfica de Babadook o La Criatura del Mal en Cinescape. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It wants to scare you first. Then you'll see it. This monster thing has got to stop. You can't get rid of the Babadook. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta película es apta para mayores de 15 años, ya se encuentra en cartelera y como les dije al principio está catalogada como suspenso terror, la cita siempre la tenemos todos los fines de semana al finalizar el mejor noticiero del Valle del Cauca, se llama PSC Noticias y esta nota pues siempre sin escape para todos ustedes Chao A continuación toda la información en cultura, moda y entretenimiento en Entérate ¡Suscríbete al canal! Cristiano Ronaldo demanda a Kevin Roldán Luego de la polémica generada gracias a las fotos que publicó el cantante Ronaldo decidió tomar acciones legales El encargado de correr la noticia fue el periodista español Eduardo Inda quien confirmó que Cristiano Ronaldo decidió instaurar una demanda contra el cantante colombiano Kevin Roldán por haber difundido las imágenes de su cumpleaños sin previa autorización, dejando su intimidad en el escenario público, esto a raíz de la gran polémica y las fuentes críticas que han derivado desde que se conocieron las fotos y videos del evento lo que el futbolista y algunos de sus compañeros les ha causado algunos inconvenientes tanto económicos como con el director del equipo son los negociadores y son los negocios los negocios siempre que no sientas sola Melendi estrena el video de La Promesa El cantante español se caracteriza por sus letras explosivas y románticas y en esta ocasión no fue diferente Por eso plasma una historia llena de amor en el nuevo videoclip Melendi presenta el video del segundo sencillo La Promesa La canción más romántica de su nuevo disco El videoclip rodado bajo la dirección y realización de Gregora Sebastián está inspirado en una de las historias que se encuentran dentro de la exitosa película inglesa Love Actually ¡Suscríbete al canal! Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Rubén Blades le robó el show a dos artistas colombianos En el marco del carnaval de Barranquilla el salsero cautivó al público y dejó sin show a Iván Villazón y Checo Acosta Rubén Blades fue uno de los artistas invitados a presentarse en el Festival de Orquestas de La Arenosa donde interpretó canciones como Decisiones y Ojos de Perro Azul con lo que cautivó por completo al público tanto así que el show, estimado en la de una hora y media terminó extendiéndose dos horas más por petición de los barranquilleros lo que impidió que las presentaciones del vallenatero Iván Villazón quien residía un homenaje por los 30 años de una vida artística y el cantante de música folclórica Checo Acosta se pudieran realizar Ojos de Perro Azul Ojos de Perro Azul Mirando cínicamente a la ciudad Sonriendo críticamente a la humanidad Sonriendo críticamente a la ciudad Y hemos llegado al final del resumen semanal de PSC Noticias les recuerde seguirnos en redes sociales en Facebook y en Twitter nos encuentran como PSC Televisión Feliz fin de semana Juan Pablo I, Asesor Able Todo en maquillaje, fragancias, tratamientos faciales y más Vinculaciones al teléfono 225-2366 o 312-286-1739 Watch myίας en la chausаться del afbagai 44 award Eniele de Ál Bucka havé 100,0005-236 o 613-247-1749 Brigadou población al teléfono 200,0005-232 etc. Gracias por ver el video.